Buenos días, en principio para mí es un día de festejo para la ciudad de Esquel, para la municipalidad de Esquel, porque como bien decía Daniel recién, pasó mucho tiempo, muchas discusiones, muchas propuestas que permitieron que hoy estemos concretando, que hayamos logrado concretar la posibilidad de que empresarios locales o que no sean de nuestra ciudad, pero que puedan tener un lugar en un espacio organizado con los servicios que se necesitan para poder desarrollar sus actividades. Actividades que más allá del crecimiento que todos buscamos de una empresa, significan para nosotros posibilidades de empleo para nuestros vecinos. Esto es lo más importante que se ha logrado, se ha subido un escalón muy importante para que vecinos de nuestra ciudad puedan lograr, para muchos es un sueño, la posibilidad de tener un empleo digno, un trabajo genuino, y dar un paso también para salir de esta situación en la que estamos, de una sociedad que está siendo asistida en gran parte a una sociedad asalariada, una sociedad que viva del trabajo que generan, del trabajo conjunto entre empresarios y trabajadores que hacen que una sociedad crezca. Agradezco, en principio, a Camila Gulino, que está hoy, que ha terminado toda esta tarea de tanto tiempo, a los secretarios de producción anteriores que hubo, a Camila y a todo el equipo con el que ella ha estado trabajando en conjunto con las empresas, con las cámaras, y al Consejo Deliberante por el tratamiento que le han dado, que se logró la unanimidad para la aprobación de este proyecto tan importante para Esquel. El hecho de que se haya aprobado por unanimidad quiere decir que estamos todos de acuerdo en que el eje de desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra región, es el trabajo. Y el lugar para ese trabajo es este parque industrial, el área de servicios industriales de nuestra ciudad. Así que, sin más, quiero nuevamente agradecer a todos los que participaron e invitar a todos, a todas aquellas empresarios que hoy estén pensando crecer, que estén pensando en mejorar sus servicios, a que se acerque, a que planteen sus, llenen los formularios, planteen su forma de trabajar y que entre todos podamos hacer que esta ciudad tenga su lugar donde puedan trabajar todos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Bien, preguntarle a Camila Agulín o a Rubén Álvarez qué es lo que quedó plasmado en esta ordenanza en cuanto a beneficio para aquel que quiera erradicarse o invertir en el parque industrial. ¿Cuál es la promoción que hace la municipalidad para esto? Y lo otro, bueno, una cuestión técnica. ¿Qué cantidad de lotes, si nos pueden recordar, tiene el parque industrial o la superficie o cuánto se van a poner a la venta? ¿Y qué infraestructura tiene o qué es la obra de infraestructura que hace falta para que realmente se puedan erradicar las empresas? Bueno, si quieren comienzo yo explicando más o menos cómo es el esquema en el que el privado, el empresario, hoy puede hacerse de descuentos. El terreno empieza en un monto que está estipulado por una tasación, digamos, no es que es un monto que ponga el municipio. Y desde ese número se empiezan a hacer descuentos, depende de la cantidad, o sea, una tabla que ya está estipulada, depende de la cantidad de empleos que genere. Básicamente ese es uno de los puntos a tener muy en cuenta. Cuando hablamos de empleos, es de nuevos empleos. Si algún empresario tiene algún proyecto en Esquel y además va a poner algún tipo de extensión de ese emprendimiento en el parque o un nuevo emprendimiento, se cuentan los puestos nuevos que va a generar de trabajo esta actividad. También, bueno, ponemos hincapié en que sea sustentable ecológicamente lo que se vaya a hacer. Obviamente, además está a decir que tienen que ser actividades lícitas y permitidas en Esquel. Eso también lo dejamos siempre bien aclarado. Y, bueno, toda esta suma de actividades que son puntuadas, recordemos que van a ser puntuadas también y evaluadas por un grupo de profesionales que no va a tener una relación directa, digamos, con nosotros, sino a través de entregar un informe de cada empresa y de cada proyecto. Para eso hay un tiempo que es relativamente corto, digo, para que después el empresario no presente un papel y esté un año para poder tener un sí o un no si su proyecto es viable o no. Los tiempos están establecidos también, son muy cortos. Y después de tener toda esa evaluación y de determinar de que lo que propone es viable y la puntuación que va a tener para poder afrontar el pago del terreno en un monto determinado, recién ahí va el Consejo esa información y el Consejo Deliberante es el que termina dictaminando si se puede habilitar la venta de ese lote o no. Digo esto para dejar en claro las dudas de que por ahí alguien a la ligera diga esto es un arreglo entre algún político, sea de esta gestión o de las gestiones futuras. La transparencia del proceso, digamos, permite esto, de que no quede ningún tipo de duda de que el proyecto a ser evaluado no va a ir directamente relacionado con alguna amistad o con alguna bandería política. Que eso es importante, así lo entendió creo la oposición y por eso es que apoyó esta ordenanza y cuando por ahí hablan de que los políticos solos nos juntamos para alguna cosa determinada, creo que esta ordenanza en particular muestra que más allá de las banderías políticas todos entendimos la importancia de este proyecto y bueno, y está plasmado con el voto de todos los concejales. Y le paso a Camila para que especifique algo de la cantidad de terrenos. Bueno, la manzana que está disponible en el Parque Industrial hoy con todos los servicios es la número 11, que tiene tres elotes. Cerca de esa manzana, lindera de esa manzana, tenemos muy cerca los servicios, o sea que si ocupáramos estos tres elotes podríamos extendernos relativamente rápido. ¿Las dimensiones de los montes? Hay muy diferentes dimensiones, no sé si, de dos mil metros para arriba. Yo quisiera agregar que hay parámetros sobre los cuales se van haciendo descuentos sobre el valor de los terrenos. Uno tiene que ver, como dijo el concejal Álvarez, sobre la generación de nuevos puestos directos de trabajo, otro tiene que ver con la sustentabilidad ecológica, sobre las tecnologías que utilice la empresa, sobre la eficiencia energética que tengan las máquinas que ellos utilizan, sobre la gestión de los residuos que hagan y sobre la utilización o no de packaging ecológico, que es uno de los problemas que hoy está teniendo el mundo sobre los residuos que se generan a partir de los procesos industriales. También tiene que ver con el porcentaje de propietarios locales que haya en la empresa. A mayor cantidad de propietarios locales habrá mayor descuento. Y también sobre perspectiva de género, sobre cupo de mujeres que haya dentro de la empresa, sobre si contempla o no la contratación de personas que estén con problemas de violencia de género, sobre la brecha que haya entre puestos de igual jerarquía y sobre las mujeres que trabajen en puestos jerárquicos. Es decir, hay un abanico importante de alternativas que se han estudiado por las cuales una empresa puede ir obteniendo menor precio sobre el valor de la tierra que vaya a adquirir y están establecidos aquí en esta ordenanza. También quiero agregar que se encuentra vigente la ordenanza del 2018 del bono fiscal. Ese bono fiscal es para las empresas que inviertan en el parque, que compren local, el 30% de sus inversiones se va a convertir en un bono fiscal para cambiar por ingresos brutos de hasta un 10% mensual. Para consultarles si ya ha habido empresas que se hayan mostrado interesadas o que hayan hecho alguna consulta, para tener una idea, ¿empresas de qué rubro podrían estar instalándose? Bueno, en la Cámara de Comercio ya volvieron a tener interés algunas de las empresas que ya se habían presentado en los años anteriores. Básicamente hay distribuidoras mayoristas, hay constructoras y hay un par de emprendimientos que todavía no podemos decir, pero vamos a reflotar algunas que son de generación de comida balanceada. Hay un abanico interesante de gente. Son alrededor de 15 las empresas interesadas, entre 10 y 15 empresas.